El presidente de China, Xi Jinping, recibió hoy en Beijing al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. El dirigente chino dijo que ambos países son buenos amigos, camaradas y hermanos. Xi precisó que ante una situación internacional complicada y cambiante, las dos naciones deben trabajar juntas y reforzar la cooperación. Al mismo tiempo, destacó que China otorga gran importancia a sus relaciones con Cuba. Por su parte, el titular cubano de Exteriores transmitió saludos al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, y del líder histórico de la revolución, Fidel Castro Ruz. Rodríguez resaltó la amistad tradicional entre Cuba y China y espera que los dos países refuercen los intercambios y amplíen la cooperación en áreas como el comercio, la economía y las inversiones.